Hola, bienvenidos a Tendencias y Respuestas. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la educación de los hijos según la Biblia. Nuestros hijos no solo crecen en estatura, sino también interiormente. Sabemos que los niños progresan gradualmente en todo ámbito, cognitivo, afectivo, sexual, social y el espiritual no es la excepción. Por lo tanto, conocer las etapas por las que pasan nuestros hijos durante su desarrollo puede ser de gran ayuda para educarles integralmente, enseñarles valores y poner las bases bíblicas que les ayudarán a enfrentarse a la sociedad. Todos los momentos son buenos para educarles, sin embargo, hay etapas en las que, por la naturaleza del desarrollo que está teniendo lugar en sus vidas, el conocer las principales características de cada una nos ayudará a ser más asertivos en su formación y, por ende, aplicar los principios bíblicos que vayan acorde a su edad y madurez y así contribuir en su sano desarrollo. Vamos a ver las cuatro principales etapas por las que pasan nuestros niños en su desarrollo. La primera es antes de nacer. La Biblia nos enseña que desde que inicia la formación en el vientre, ellos tienen espíritu, perciben y escuchan. Esto lo podemos ver en el Evangelio según Lucas, capítulo 19. Por lo anterior, este es un buen momento para empezar a transmitirles amor, paz, confianza. Al leerles la palabra de Dios, estamos ministrando su espíritu. La Biblia dice en el Salmo 139, «Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado, aunque no existía uno solo de ellos». Aquí podemos ver que Dios conoce a cada persona desde antes de nacer y forma cada parte de su cuerpo. Estas verdades las podemos hablar a nuestros hijos desde que están en el vientre y reforzárselas constantemente durante su desarrollo. Esto fomentará al que crezcan teniendo una conciencia de que Dios les ama y les cuida aún desde antes de nacer. Bien, veamos las etapas una vez que nuestros hijos nacen. De los 0 a los 2 años se denomina la primera infancia. Es una etapa de descubrimientos. Algunas características de esta fase son, empiezan a adaptarse a la vida fuera del vientre, así que todo es nuevo. La figura de la madre es indispensable para proporcionarle seguridad, mientras que el padre se va incorporando a su espacio psicológico de manera lenta y progresiva. La importancia del padre en su desarrollo aumentará en la medida que él comparta tiempo y actividades con el pequeño. Aproximadamente a partir de los 10 meses empieza a tener lugar la memoria a corto plazo y comienzan a asociar objetos y caras con sonidos y nombres. Este momento es ideal para reforzarles el amor, la seguridad y la confianza, pero también para empezar a marcarles límites, pues desde esta temprana edad ya se pueden ver sus preferencias. Es una etapa en la que ellos necesitan y dependen de sus padres para todo y empiezan a entender mejor lo que se les habla y perciben las emociones de sus padres. Por esta razón es una buena oportunidad para mostrarles con amor y con palabras sencillas o hasta con canciones la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y por el camino y al acostarte cuando te levantes. Podemos ver que Dios nos invita a que conozcamos su palabra para que al vivirla la podamos modelar y transmitir a nuestros hijos. La siguiente etapa es de los 2 a los 5 años y se denomina la segunda infancia. Aquí toman lugar eventos muy importantes en la madurez del niño y es el mejor momento para enseñarles los principios que les acompañarán el resto de sus vidas. Entre las características de esta etapa tenemos las siguientes. Se da un mayor relacionamiento del niño con otras personas, ya no solo con sus padres, también puede identificar abuelos, primos, tíos, amigos, etc. Y también empieza a interactuar con otras figuras de autoridad cuando ingresan al kinder. Además, inicia una fase de independencia, pues descubren que la madre no es una extensión de sus cuerpos. En esta etapa tienen mucha curiosidad del porqué de las cosas y empieza la famosa época del porqué. También es aquí donde toman lugar y aprenden acerca de los límites de la voluntad, por lo que es común que crean que todo gira en torno a ellos, desafían a los demás y generalmente les cuesta un poco compartir sus pertenencias y obedecer. Tienen una gran necesidad de afirmarse como personas, ahora son capaces de imitar a los adultos en muchos aspectos. Como podemos ver, esta es una edad donde se definen aspectos muy importantes en el desarrollo de los niños que definirán mucho el comportamiento, formas de pensamiento y estructuras que llevarán a lo largo de sus vidas. Debido a que ellos aprenden primero viendo y como lo mencionábamos en el punto anterior, el que los padres conozcan la palabra de Dios y vivan por ella, les facultará para modelar a sus hijos una forma de vida sana y correcta. Por esta razón, no debemos dejar en manos de terceros la enseñanza de valores y principios que queremos que aprendan nuestros hijos. Debemos enseñárselos en casa, pero principalmente vivirlas. Así, cuando ellos pregunten por qué, tendremos no solo argumentos, sino vivencias que respalden lo que estamos enseñando. Como veíamos al inicio, Dios en la Biblia nos dice que guardemos su palabra en nuestro corazón, es decir, que la conozcamos y se la enseñemos a nuestros hijos en todo momento. Hay padres que le temen a los famosos dos años, porque se dice que es la primera adolescencia de nuestros hijos. Y como veíamos, en esta etapa es una en la que ellos empiezan a definir gran parte de su identidad y también a establecer sus gustos y preferencias. Como padres, no debemos tenerle miedo a ninguna etapa, sino buscar el consejo de la Biblia y regirnos por ella. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 13 a 24, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Dios no nos está mandando a abusar de autoridad ni a agredir a nuestros hijos, sino a corregirlos y a marcarles límites desde una temprana edad para que más adelante sean personas de bien. Y de esta etapa pasamos a otra igual de importante, que es de los 5 a los 11 años. En esta etapa, a esta etapa más bien se le denomina la tercera infancia y es una etapa de empatía. Algunas de las principales características de estas edades son las siguientes. Primero, el pensamiento del niño se torna más flexible. Ahora es capaz de relacionar ideas y conceptos. La etapa escolar le lleva a un contexto más estructurado y a aprender normas sociales. Este momento del desarrollo de nuestros hijos es apto para el diálogo, así que podemos saber cómo se sienten sus gustos y preferencias y encauzarlos a través de consejos sencillos pero basados en la sabiduría bíblica. Por ejemplo, Proverbios 6, del 20 al 22, dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pero en el versículo siguiente nos dice a los padres el porqué de ese consejo y dice, pues su mandato es una lámpara y su instrucción una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Así que podemos ver que si instruimos a nuestros hijos y los corregimos con amor pero con firmeza, ellos sabrán tomar decisiones sabias en su vida. La última etapa que vamos a ver, pero no menos importante que las anteriores, es la de la adolescencia. Esta se divide en dos periodos. El primero aproximadamente entre los 11 y los 14 años y el segundo entre los 15 y los 19 años. Así el concepto de juventud se sitúa entre los dos periodos, es decir, entre los 11 y los 19 años. Esta es una etapa de transformación. Algunas de sus características son las siguientes. Se vuelven cada vez más independientes a la vez que se desarrollan físicamente. Los adolescentes quieren poner a prueba sus propias capacidades y forjar una personalidad autónoma. Desarrollan la lógica por deducción y la creación de hipótesis. Lo cuestionan todo y a la vez son idealistas. A las puertas de la edad adulta es cuando alcanzarán una posición definida y relativamente estable en cuanto a sus ideas. Sienten curiosidad y atracción por personas del sexo opuesto. Hacen nuevas amistades y cultivan ciertos intereses. La búsqueda de su propia identidad les hará capaces de relacionarse con los otros de manera crítica y creativa. Empieza una etapa de mayor responsabilidad en la que buscan un camino propio y ensayan vías alternativas a las que habían asumido como correctas hasta el momento. Como bien decíamos, es una etapa de transformación, pero también de transición. Se producen muchos cambios en muy poco tiempo. Es un proceso psicológico unido al crecimiento social y emocional que surge en cada persona. Aquí podemos ver el fruto de todo lo que sembramos en ellos en las primeras etapas y es una fase de acompañamiento más que todo. Claro que también se les puede corregir, instruir y afirmar. Sin embargo, la forma en que se hace es diferente a como lo hacíamos cuando eran niños. El que los padres sean abiertos al diálogo, comprensivos, pero firmes, les transmite a ellos la confianza que necesitan para recibir consejos y muchas veces reconsiderar la forma en que estaban haciendo algo. En esta etapa podemos ver que se parece mucho a sus padres, aunque están definiendo su propia personalidad. De ahí la importancia que se les modele un estilo de vida dirigido por la palabra de Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También en Proverbios 29.17 nos dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora, no solo para los hijos hay instrucción, sino también para los padres en cuanto a no hacer un mal uso de la autoridad que nos ha sido dada. Pues nos dice en Colosenses 3.21. Padres, no exasperen a sus hijos. No sea que se desanimen. Recordemos que el Salmo 124, 127.4, perdón, nos dice, los hijos son un regalo de Dios, una recompensa de su parte. Valorémoslos, instruyámoslos y modelemosles la forma en que queremos que ellos vivan. Recordemos que también un día daremos cuenta a Dios de lo que puso en nuestras manos. Nuestros hijos son parte de Dios. Si usted que está viendo este video, piensa que no ha hecho las cosas bien o si ya tiene hijos que han pasado estas etapas, no se desanime. El ser padres es un reto para todos y al inicio tal vez no sabemos muy bien cómo hacer las cosas, pero siempre es un momento oportuno para buscar el consejo de Dios y su sabiduría para que Él nos ayude a hacerlo cada vez mejor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.